Eguno, un gusto hoy. Muchas gracias por la invitación al Cluster. Bueno, en Tonton Telematics nos dedicamos básicamente a conectar empresas en este entorno de industria 4.0 y para no abordar más en datos voy a pasar directamente a la presentación del caso de éxito, que es el de Transportes Vicuña. Transportes Vicuña es un cliente que confía en Tonton Telematics desde hace muchos años. Tenemos, concretamente se dedica al transporte especial y en este caso hemos seleccionado a Vicuña porque es miembro del Cluster y además su principal cliente también es miembro del Cluster, que en este caso, como veis, transporta vehículos de CAF. Entonces, básicamente hemos visto que la gestión de flotas, en este caso de Tonton, impacta claramente, como he comentado anteriormente, en la cuenta de resultados de las empresas y actualmente tenemos más de 600.000 vehículos conectados a esa industria 4.0. Lo que hacemos es conectar al vehículo de tal manera que ese vehículo ofrece datos y recibe datos y los envía a una plataforma que se llama Webflit y permite a las empresas saber en todo momento dónde están los vehículos, qué kilómetros han recorrido, qué paradas han hecho, qué zonas peligrosas deben evitar, en este caso también los consumos, etcétera, etcétera. Y, sobre todo, un área que antes hemos comentado con Iñaki y Guiera del Gobierno vasco, el impacto que tiene, sobre todo, en el trabajo con las autoridades de cara a cómo se gestionan esas conducciones. Por eso, nosotros, dentro de la plataforma de Webflit, tenemos un área que se llama OptiDrive, que quien quiera luego puede leer un poco más a fondo, pero bueno, se llama OptiDrive 360 y, básicamente, lo que hace es ayudar o asesorar a las empresas conectadas ya a través de este formato de Webflit a tener un aprendizaje, una información antes del viaje, consejos, trucos, luego un asesoramiento, una información durante el viaje con comentarios, consejos, una evaluación de todos esos datos que recoge la nube, que son realmente importantes y, además, pueden estar integrados con ERPs como SAP, Navision o cualquiera de los que se han presentado anteriormente. Y, además, al final, después de analizar esa información, hacer una comparativa, un dashboard con informes, etcétera, que, a su vez, revierten al ERP también. Entonces, los indicadores que, en este caso, obtiene a través de Webflit Vicuña son excesos de velocidad, muestra la velocidad que, en todo momento, llevan los vehículos, que es absolutamente crítica en el caso de empresas con transportes especiales, los eventos de conducción, definitivamente, también crítico, como lo anterior, porque los frenazos, etcétera, volantazos, todo tipo de eventos de conducción que puedan generar accidentes, pueden generar distorsiones en las cargas, etcétera. Luego, a la hora de ver si el motor está en marcha, el idling, que llamamos, o ralentí, el consumo de combustible, todo esto está absolutamente entroncado con la reducción de consumos, en una empresa como Vicuña, que, además, utiliza combustibles alternativos, en muchos casos, para, precisamente, tener un entorno mucho más sostenible. Y, vamos a ver, también asesora para ir en punto muerto, es decir, a las cargas les asesora cómo hacer una comunicación totalmente bidireccional, para, en todo momento, saber cómo han de conducir esos vehículos, se les asesora directamente desde unas terminales que tenemos. Y, luego, pues, también se les asesora a la hora de tener una velocidad constante y una velocidad respetuosa con el medioambiente, lo cual nos permite evaluar el desarrollo de la conducción, comparar, como he dicho antes, y, al final, elaborar unos informes que a la empresa le generan mucha información y, además, le permiten tomar decisiones en base a datos objetivos, no a suposiciones ni a otro tipo de… Todo ello lo realizamos a través de un ecosistema de partners, porque TomTom es propietario, tanto de los equipos, como de la información, como de los mapas, es absolutamente propietario de todo, lo cual le permite tener la ISO 27001, que somos el único proveedor de este tipo de servicios que lo tenemos. Estamos integrados con más de 300 soluciones, como SAP, Navision, etcétera, y podemos incorporar absolutamente cualquier tipo de DRP o programa, como, por ejemplo, puede ser el caso de Zurich, que utiliza nuestros sistemas para sus actuarios y evaluación de todos sus datos, o Navision, etcétera, planificadores de rutas, y, además, podemos trabajar con todo tipo de sensórica embarcada en el vehículo. Y todo eso lo que hace es un ciclo completo que permite a las empresas tener una información muy, muy potente, poder abordar las decisiones, saber en todo momento cómo se están conduciendo todos sus vehículos en el entorno de movilidad y, además, básicamente es muy importante, a un coste muy económico y, sobre todo, con un impacto enorme en la cuenta de resultados, que es fundamental para las empresas. Si alguien quiere más información ya detallada, aprovecho y ya sintetizo mucho para no salirnos de tiempo, tenéis aquí mis datos. Bueno, básicamente, no quería cortar la presentación porque, si no, son todo datos para, digamos, redundar en todo lo que ya se ha comentado. Muchas gracias. Yo creo que Iñaki ha comentado también algún tema clave que, bueno, que ha ido saliendo también en las presentaciones, que es la integración de los sistemas de información. Creo que es fundamental que la gente sepa que cada vez se avanza más en esa línea y que si tienes un ERP y ahora inventas no sé qué, pues que se va a compatibilizar porque, si no, no tiene sentido. Será incurrir en un gasto que, al final, no aporta absolutamente nada. Y luego temas importantes como seguridad, medioambiente, etcétera, que también son… Pues cada vez estamos más sensibilizados todos en un tema como el transporte, movilidad, etcétera. Con lo cual, yo diría que, bueno, hemos visto cinco casos, todos en el mismo ámbito, en Industria 4.0, totalmente distintos entre sí, diría yo, pero que todos y cada uno de ellos aportan una serie de claves importantes para cualquier empresa que quiera empezar o seguir profundizando en el mundo de la Industria 4.0. Yo, por mi parte, dar las gracias a todos. Me ha parecido muy interesante y espero que para vosotros también. Gracias. 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 Gracias.